2011 2014 2013 2017 2016 2015 2016 2016 2014 2016 2017 2018 2018 2018 Mike Mira Mike Goofy A ver una porra para Goofy 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 Ay papirrin 8 Yo soy chico de frío ¿Cuál? Ay cabrón Goofy Goofy Vamos Goofy No tengo pero si Si estoy quedando con alguien ¿De aquí? De aquí nadie pero si estoy quedando con alguien ¿Pero es tu número? No no puedo dártelo Porque es comprometerme No pues no estás comprometiendo nada Sí ¿Por qué? No ven para acá Porque sí Porque estoy quedando con un chavo ¿Por dónde? Estoy quedando con un chavo Y si te doy mi número Me estoy comprometiendo Por aquí no es nadie No 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 Gracias por ver el video.